Arranca este martes con toda la actitud descubriendo lo que el mundo astral tiene para ti por cortesía de Moni Vidente. En esta ocasión Moni Vidente reveló el destino de los doce astros con pequeños mensajes en materia económica. Aries de ahora en adelante debes poner una distancia entre tus emociones. Aprende a ser más racional a la hora de tomar una decisión. Hoy tendrás algunos momentos incómodos con tu pareja o tus amigos más cercanos. Intenta sobrellevar las cosas con mucha paciencia. Tauro este martes tendrás un día lleno de sentimientos encontrados en los que te reencontrarás con tu natural entusiasmo. Procura escuchar a tus seres queridos si se acercan a ti para comentarte sobre algún problema. Será importante, ya que sabes dar apoyo y consuelo. Géminis la luna en tu signo provocará que aproveches al máximo ese tránsito positivo de energías para lograr todos tus objetivos que tienes en mente desde hace tiempo. Prepárate, pues en los próximos días se irán cumpliendo todos los logros que por tanto tiempo se te habían escapado. Cáncer este día será importante que intentes ser prudente con la manera en la que utiliza las palabras y decir todo lo que piensas. Anímate a iniciar nuevos proyectos, pues vivirás una etapa muy importante en la que se te harán realidad todos tus logros laborales. Leo Anímate y comienza a estudiar lo que te guste sin miedo a las opiniones de los demás. No hay nada mejor que estar en paz contigo mismo. Si tienes planeado lograr un cambio de imagen, no dejes de hacerlo, pues te darás cuenta de que te sentirás muy a gusto. Virgo procura huir de los enfrentamientos dentro de tu trabajo, pues hoy estarán a la orden del día o de lo contrario se te presentará un sinfín de inconvenientes superiores a los que puedas resolver. No permitas que los celos destruyan tu profunda relación que tanto te costó construir. Trata de tomar una ligera distancia para aclarar todo. Libra comenzarás el día con suficiente energía para resolver todo lo que sea. Igualmente relájate, ya que ninguna dificultad te parecerá insuperable. Deja de hacerte pató y visita a tu médico, pues desde hace unos días estás viviendo diversas dificultades con tu salud. No hay nada mejor que estar pleno. Escorpión, hoy aparecerán algunas dificultades inesperadas y te harán el día imposible. Toma las cosas con mucha calma para evitar el colpazo. Pronto conocerás a alguien con quien experimentarás una química muy especial. Aprovecha la oportunidad que Cupido te está dando. Sagitario, en este momento sentirás que ya no puedes guardar más tus emociones. Trata de sacar todo tu sentir de tal modo que no hagas daño a terceros. Evita distanciarte de tus sentimientos por falta de tiempo. Al contrario, deberás valorar más el poco tiempo que tengas para disfrutar a tus seres queridos. Capricornio, prepárate, ya que hoy podrías recibir diferentes críticas en torno a tus reacciones emocionales. Comprende que si las escuchas, podrás mejorar en poco tiempo. Momento óptimo para limar todas las asperezas que tienes con tus familiares, pues de esta forma, verás que pronto mejorarán tus relaciones personales. Acuario, evita los esfuerzos y tómate un tiempo para cumplir con todas tus obligaciones, pues un cierto estado de indiferencia te acompañará en el día. Aléjate de las distracciones y aprende a razonar correctamente. Deja a un lado todos tus instintos para evitar gastos innecesarios. Pisces tu inseguridad conspirará en contra de todos tus objetivos. Proyecta todas tus metas y trata de cumplirlas de una manera ordenada. Cuando vayas de compras debes ser lo más selectivo posible y evita los gastos compulsivos. Vigila tu dinero y evita que tu pareja te malgaste en caprichos innecesarios. Con información de Money Vidente y el gráfico foto de Money Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!